Este es un recorrido en moto, pero no se equivoque que no es en Ucrania, no es producto de las bombas que está lanzando Rusia, es en Ibagué, es aquí en pleno centro, esto es 15 a la 14 entre 3ª y 4ª, vamos en una moto y todos los huecos que hay que esquivar, todos los cráteres que hay que esquivar en Ibagué. Y no solamente es aquí en pleno centro, es toda la ciudad. Cuando vamos a tener calles dignas, calles donde no hayan tanto accidente, donde no tengamos que estar escuchando que dos motos, tres motos, carros se están asientando por lo mismo, por la mala vía pública, porque no hace algo este señor alcalde y nos arregla las calles que tanto necesitamos.